Cuando yo trabajaba en el hospital de Jackson North Medical Center, recuerdo que cada día que me tocaba trabajar, me tenía que poner mi uniforme de trabajo. Los scrubs. ¿Alguien ha trabajado con scrubs porque trabaja en un ambiente médico? Sí, muchos de ustedes han estado en esa posición. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han tenido que usar un uniforme para trabajo, para escuela o para algo así? ¿Alguien ha tenido que usar? Sí, la mayoría. Muchos de nosotros. Y me acuerdo que cuando yo me ponía mis scrubs eran específicamente para el trabajo. Cuando yo llegaba a casa, que era inmediatamente lo que hacía, me quitaba los scrubs médicos, me quitaba ese uniforme. Generalmente, cuando llega un joven o un niño a casa después de la escuela, que dice, mamá, quítate el uniforme, ¿verdad? Me acuerdo de esto. Esto fue una etapa de mi vida muy especial donde el Señor me habló mucho, me enseñó mucho. Pero este tema vino a mi mente porque creo que muchos hemos tenido experiencia con ponernos y quitarnos uniformes. Es más, el uniforme depende del entorno en el cual estás. Es más, si estaba en el trabajo, me ponían el uniforme de trabajo. Los que van a la escuela se ponen el uniforme de la escuela. Pero cuando salen de ahí, ¿qué hacen? Se quitan el uniforme. Y el Señor me habló, el Espíritu Santo me habló y me puso en el corazón compartir con ustedes hoy que nuestro cristianismo, nuestra fe, no es un uniforme. El cristianismo no es algo que me quito y me pongo dependiendo del lugar o la circunstancia en la cual me encuentre. Porque pareciera ser que a veces nos ponemos el atuendo de domingo para la iglesia, o sea, el uniforme de domingo, hablando no de las ropas físicas, sino hablando de la esencia, de quienes somos. Pero luego entramos al trabajo el lunes y es como que me quito el uniforme de la iglesia, me quito el uniforme de cristiano porque ahora no estoy en la iglesia. Como si la fe estuviese limitada al contexto de las cuatro paredes de la iglesia. O como si la fe estuviese limitada al tiempo de iglesia o cuando estoy en un grupo de vida, pero aparte de eso me quito la fe. Y aquí estoy hoy para decirles que nunca fue la intención de Dios que tú y yo nos quitáramos nuestra fe. O que la aprendiéramos y la pagáramos a nuestro parecer. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar nuestra fe de domingo a nuestro trabajo del lunes. Llevar nuestra fe de domingo a nuestra escuela del martes. Llevar nuestra fe de domingo a la casa del miércoles. Llevar nuestra fe a todo lugar. Y por eso hemos estado en esta serie conectando fe de domingo con trabajo del lunes. Hoy el título del mensaje es Tienes un llamado en tu trabajo. Vamos, díselo a dos o tres personas que tienes cerca. Dile, tienes un llamado en tu trabajo, en tu escuela. Tienes un trabajo en esa casa para las madres solteras porque para madres solteras ese es tu trabajo. Y es un trabajo importante. Hemos estado preparándonos para un día como hoy al final del servicio. Vamos a orar muy en especial y vamos a dar una oportunidad linda y preciosa. Así que espero que lo aprovechen de oración para comisionarles. Vamos a hablar de llamado. Digan conmigo llamado. Conectando nuestra fe de domingo y nuestro trabajo del lunes es un desafío, es un reto porque muchas veces, aún como cristianos, vemos una separación entre domingo y lunes. Vemos como que, ah, no, no, esa es mi vida espiritual como cristiano y esa es mi vida de trabajo y los dos no mezclan. Quizás es lo que la cultura y la sociedad nos ha intentado empujar, ese concepto. Entonces, hemos estado aprendiendo que el cristianismo no es algo que significa que voy a ser simplemente más espiritual. El cristianismo se trata de ser empoderado por Dios para cumplir su llamado para mi vida. Efesios 4, versículo 1. Es un versículo importante acerca de llamado. Y mira cómo lo escribe Pablo a la iglesia de los Efesios. Dice, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida, ¿qué? Digna, una vida digna del llamado que han recibido de Dios porque en verdad han sido llamados. Tenemos que comprender este concepto de llamado. Si tú te criaste o creciste en una iglesia así como yo, muchas veces cuando usábamos o escuchábamos la palabra llamado, la conectábamos específicamente a esas personas que tenían la responsabilidad y el privilegio de trabajar en la iglesia. Y quiero decir, claro está que hay personas que tienen un llamado al ministerio vocacional. Sin embargo, el problema es si solamente usamos el término llamado para aquellos que están tiempo completo en la iglesia, perdemos la esencia profunda del propósito de Dios en todas nuestras vidas, especialmente porque 97%, si no 98% de nosotros trabajamos fuera de la iglesia. Entonces, ¿será que Dios solamente ha puesto llamados en 1.5% de la población cristiana? No, hay llamado en absolutamente todos y la verdad es que todo cristiano debería desear descubrir cuál es su llamado, cuál es el propósito dado por Dios para tu vida. Esto significa que tienes que conectar tu fe con tu llamado. Cuando hablamos de llamado, estamos hablando de descubrir ese propósito. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Cómo es que Dios te diseñó a ti? Es más, cuando estamos luchando con esta idea de llamado y propósito, hay una pregunta importante y la pregunta es ¿para qué eres salvo? Esa es una terminología que usamos en la iglesia cristiana, ser salvo. ¿Qué significa ser salvo? Pues significa si eres salvo, has llegado a un punto donde has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Tus pecados han sido perdonados, has reconocido que ya no tienes que seguir viviendo bajo culpabilidad y vergüenza porque la gracia y la misericordia de Jesucristo han cubierto tu vida, entonces eres salvo. La pregunta es ¿entonces para qué has sido salvo? Buena pregunta, ¿no? Muchas personas dirían ¡Ay! ¿Salvo? Porque voy al cielo. A lo cual yo diría sí, correcto, pero incompleto. Correcto, pero incompleto. Porque ir al cielo no es lo único para lo cual tú y yo fuimos salvos. Fuimos salvos para ser introducidos al propósito de Dios para nuestras vidas, nuestra identidad en Cristo, lo cual nos lleva a intimidad con el Padre y a impacto en el mundo en el cual vivimos. Esto es muy importante. Es crítico que comprendamos que no somos salvos simplemente para ir al cielo. Gloria a Dios por eso, ¿ok? Porque si eso es lo que tú crees simplemente te vas a perder la oportunidad de abrazar el llamado que tienes aquí y ahora en la tierra. Tenemos que reconocer que cuando hablamos de llamado está conectado a ti como empresario. Está conectado a ti como maestra o profesora o involucrado en educación. Está conectado a ti que estás en el comercio o en las artes o en los medios o en el mundo de deportes o en el gobierno cualquier esfera de la sociedad en la cual tú te encuentras tú eres llamado. Y es fascinante para mí ver en la Biblia que la mayoría de los héroes de la fe hombres y mujeres la mayoría que vemos en la Biblia de los cuales predicamos y admiramos la mayoría no tenían un trabajo a tiempo completo en el templo. Piénsalo por un momento. Abraham, David, José, Daniel, Ruth, María aún Pablo era un fabricante de carpas. Es interesante que estos gigantes de la fe fueron personas que conectaron su fe a su trabajo. Es importante que nosotros ya dejemos de separar pensando que una es otra y otra es otra. Me quito el uniforme de cristiano porque voy a trabajar ahora. Ok. Todo está conectado a Cristo. Hagan así con sus manos, hagan así con sus manos. Todo está conectado. a Cristo. Mira cómo lo dice Juan en Juan 1, versículos 1 al 5. Dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Hablando de Jesús. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Jesús todas las cosas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. El universo entero solamente puede ser comprendido en relación y contexto a Jesucristo. Toda cosa, toda esfera, todo aspecto, todo dominio. Por eso es importante preguntar cómo nosotros como cristianos nos posturamos, cómo nosotros como cristianos nos presentamos al mundo en el cual estamos. Es interesante que a través de los siglos la iglesia cristiana ha tomado varias posiciones. ¿Tú sabes cuando alguien habla de la reputación de alguien? Bueno, la reputación de la iglesia cristiana. Cuando tú y yo vamos a nuestro trabajo, a nuestra escuela, estamos en nuestro vecindario. Anteriormente quería hablar de madres en casa, amas de casa, ¿verdad? Tú tienes un entorno en el cual tienes influencia. La pregunta es ¿cómo estás representando a Cristo? Quiero comentar algunas de estas representaciones. Lamentablemente a través de los años hemos visto malas representaciones. Aquí hay una, la iglesia que protesta. ¿Ok? Piensa no solamente en la iglesia pero piensa en cristianos porque nosotros somos la iglesia. La iglesia que protesta es la iglesia que ve al mundo como maligno y se posiciona en contra del mundo y se pone en las líneas de huelgas en contra porque estamos tan en desacuerdo y tan disgustados con el mundo. Ahora, hay un tiempo correcto para hacer la voz profética de Dios en un mundo que está apartado de Dios. sin embargo esta no debe ser nuestra reputación la iglesia que protesta. ¿Alguien está conmigo? Esa es la iglesia o el cristiano que llega al trabajo aquí todos son mundanos y en lugar de abrir el corazón es como un rechazo. Ojo, ojo porque algunos venimos de la vieja guardia donde así nos conocen. Esa no es la reputación que yo quiero para mi Cristo. Esa no es la reputación que quiero para esta iglesia. Que nos vean a nosotros como una iglesia que protege porque el mundo no, no. De tal manera amó Dios al mundo. Segunda posición que toma la iglesia a veces o los cristianos la iglesia ausente. La iglesia ausente. Es cuando la iglesia simplemente no está. Es cuando la iglesia se aísla en su santa reunión entre las cuatro paredes de la iglesia y se quedan desconectados de la realidad de nuestro mundo. Es cuando no tomamos responsabilidad por lo que vemos. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados nosotros acá con nosotros mismos porque allá afuera no pero acá adentro sí. Es cuando la iglesia está ausente y es irresponsable con el rol y la responsabilidad en la sociedad que Dios nos ha dado. Y cuando la iglesia es ausente la iglesia es irrelevante. Entonces, ojo, ojo, ojo. Cuando hablo de iglesia hablo de tú y yo en nuestros lugares de empleo y en nuestras escuelas. No queremos ser cristianos porque protestamos que tú eres papá te vas para el infierno. No, porque eso nunca va a atraer las personas al amor de Cristo. Y no queremos ser la iglesia ausente que se queda cago que no dice nada que no aparece que no hay opinión. ¿Por qué? Porque si eres ausente eres irrelevante. Tercera es la iglesia cultural o el cristiano cultural. Es el que toma el lado opuesto de la moneda y es la iglesia o el cristiano que asimila los valores de la cultura. Así es como asimila los valores de Babilonia y se parece tanto a Babilonia que realmente no llega a haber mucha diferencia entre la iglesia y el mundo. Es cuando el cristiano está tan metido en el mundo que luce como mundo huele como mundo y realmente vive como mundo. Pero nosotros nunca fuimos creados con la intención de ser como el mundo porque estamos en el mundo pero representamos otro reino. ¿Alguien está conmigo? La iglesia cultural es la iglesia o el cristiano que se parece tanto al mundo que parecerá que se le olvidó que es cristiano. ¿Alguien está conmigo? Sin ofender a nadie. Es el que se quita el uniforme de cristiano cuando se acaba el domingo. Nosotros no debemos ser afectados por el mundo sino nosotros debemos afectar al mundo. ¿Qué fuimos llamados? A ser la luz del mundo. Fuimos llamados a ser la sal de la tierra. Nosotros somos llamados a marcar una diferencia y agregar valor. Agregar sabor. ¿Qué hace sal? Agrega sabor. Fíjate algo interesante que cuando le echas sal a la carne la carne se vuelve más salada pero la sal no se vuelve más carnada. ¿Cuál queremos ser nosotros? La iglesia escúchame la iglesia relevante. La iglesia encarnada o sea que lo vive. Somos llamados a ser relevantes a nuestro mundo a vivir nuestra fe de tal manera que importa donde el mundo no lo vemos como un lugar satánico que debemos destruir donde el mundo no lo vemos como tan impío indigno que ni le ponemos atención y lo ignoramos si somos ausentes ni nos acercamos tanto que asumimos la cultura carnal y parecemos mundo no, no somos una iglesia que tenemos un rol y una responsabilidad de marcar una diferencia y ser relevantes en el mundo ¿qué significa ser relevante? significa que podemos modelar la manera que Cristo vino y vivió con nosotros que nuestra vida y nuestra fe importa Jesús siempre lo vivió Jesús siempre él siempre trajo verdad pero ojo antes de verdad siempre vino con gracia me encanta como lo dice Juan 1.14 Juan 1.14 dice y el verbo se hizo hombre y habitó entre él no se hizo hombre para esconderse de nosotros él no se hizo hombre para venir en contra de nosotros él no se hizo hombre para ser igualito a nosotros él se hizo hombre para habitar entre nosotros y hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al hijo unigénito del padre lleno de gracia y de verdad lleno de qué gracia y la cual viene primero gracia o verdad gracia digan conmigo gracia es la forma que lo hizo Jesús cuando hacemos nuestra vida por él para él la manera de Cristo algo sucede increíble y así como Jesús nos convertimos en portadores de su gracia y su verdad cuando hablo de iglesia relevante hablo de una iglesia y de cristianos que verdaderamente marcamos una diferencia hablo de de meternos en una cultura local o en un lugar y convertirnos en Jesús para ese lugar eso es ser relevante eso es encarnar nuestra fe y esa es la meta de un ministerio relevante no a la distancia sino de cerca abrazar el llamado de Dios de impactar y alcanzar al mundo para Cristo este concepto es tan importante mira como lo dice Efesios 1 voy a leer Efesios 1 del 20 al 23 de la nueva traducción viviente hablando de de todo esto Pablo dice que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales ojo ahora Cristo está muy por encima de todo sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa no solo en este mundo sino también en el mundo que vendrá Dios ha puesto todo ¿cuánto? todo bajo la autoridad de Cristo a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes ojo con su presencia con su presencia Señor habla nuestras vidas hoy Señor habla nuestras vidas hoy ayúdanos a entender tu presencia y que nosotros cargamos y portamos tu presencia a todo lugar que tú nos has llamado en el nombre de Jesús estamos hablando de presencia tres dimensiones de presencia podemos comprender presencia en estas tres dimensiones número uno una presencia paterna que es lo que yo estoy llamándoles a ustedes en sus trabajos en sus escuelas en su casa y en su vecindario una presencia paterna que una presencia paterna es el corazón de Cristo en el mundo ok es estar al tanto de que ahí en mi trabajo hay personas que no conocen a Dios que ahí en mi clase de biología hay estudiantes y compañeros de estudio que están lejos de Dios es más muchos están sufriendo mucho dolor y muchos están atravesando cosas difíciles hay un ejemplo lindo en el libro de Neemías donde vemos la historia de que está construyendo las paredes de Jerusalén y hacia el final de ese periodo del exilio babilónico hay diferentes paralelos que vemos ahí similares pero mira lo que dice Neemías dos perdón Neemías uno del dos al cuatro mira lo que dice aquí en el libro dice les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén o sea les pregunté por esas personas me dijeron las cosas no andan bien los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia la muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego cuando oí esto me sentí me senté a llorar de hecho durante varios días estuve de duelo ayuné y oré al Dios del cielo esa es la reacción de alguien que tiene una presencia paterna que le importan las personas quizás yo me pongo mi uniforme domingo y aquí digo amén aleluya que todos sean salvos pero después el lunes me quito mi uniforme de cristiano y tengo mi uniforme de trabajo y que se vayan para el infierno porque son impíos Dios nos ha llamado a una presencia paterna donde queremos cuidar de las personas donde nos damos cuenta que fulano está atravesando problemas de separación en su matrimonio que fulana está en mi escuela sus padres están en ese problema y que éste está luchando con problemas de autoestima y que éste está lidiando con algunos malos hábitos y que hay tanto dolor y nosotros tenemos la respuesta en Jesús una presencia paterna segundo una presencia fiel una presencia fiel donde llevamos el carácter de Cristo a nuestro mundo antes de simplemente hacer queremos establecer quienes somos como vamos a ser cuando hablamos de presencia fiel estamos hablando de representar el carácter de Jesucristo dentro del contexto de tu trabajo dentro del contexto de tu escuela tu casa tu vecindario es el lugar donde representamos principios de reino integridad buena ética confiabilidad es donde llevamos la presencia de Cristo que es gozo que es paz que es el amor que es cuidado que es la bondad todo lo que viene del corazón del Señor y del Espíritu lo llevamos a ese lugar porque somos una presencia fiel ser relevantes y ser aportadores de vidas como cristianos significa que conectamos nuestra fe de domingo a nuestro trabajo del lunes esto afecta como me relaciono con mis colegas esto afecta como me relaciono con mis clientes con mis pacientes con mis compañeros de trabajo con los que están por encima de mí con los que están por debajo de mí y con los que están paralelos conmigo es increíble que somos llamados nosotros a cargar y aportar la presencia del Señor somos llamados a cargar el carácter de Cristo a nuestros lugares de empleo el aroma de Cristo cuando llena un lugar es irresistible somos llamados mira cuando Jesús llamó a los discípulos les dijo les he llamado para venir como ovejas entre lobos ¿qué significa eso? que el Señor nos ha llamado a venir en el espíritu opuesto al espíritu del mundo pastor ¿qué significa eso? significa que los principios del reino nos enseñan que donde hay odio nosotros vamos con amor los principios del reino nos enseñan que donde hay avaricia nosotros llegamos con generosidad venimos en el espíritu opuesto donde hay egocentrismo nosotros venimos con una vida que se entrega ¿por qué? porque somos llamados a eso segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14 mira como lo dice aquí es muy interesante sin embargo gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden ok tú y yo estamos llamados a llevar el aroma y la fragancia de Cristo a todo entorno en que nos encontramos tercera es una presencia fructífera ¿qué es lo que quiero que llevas a tu trabajo a tu escuela a tu casa a tu vecindario una presencia paterna una presencia fiel y también una presencia fructífera donde llevamos los hechos de Cristo a nuestro mundo ¿qué significa una presencia fructífera? significa que ahora tú te das cuenta que tú puedes llevar fe amor y esperanza a tu trabajo a tu trabajo a tu escuela ¿por qué? porque hay tantos perdidos espiritualmente hay tantos atravesando dolor personal emocional y social y vivimos en una cultura que está quebrantada en una sociedad que necesita una respuesta como representantes del reino de Dios tenemos que abordar nuestro trabajo de una manera que la gloria de Dios sea evidente en nuestras vidas una presencia fructífera algo fructífero es algo que produce fruto algo fructífero es algo que da vida algo fructífero no es algo que se queja no es algo que quita no es algo que resta no es algo que viene con una mala actitud y después luego dice Dios te bendiga no es algo que que dice sí, sí, amén pero después llega tarde y es impuntual una presencia fructífera es alguien que aporta que da que crece que florece que da fruto eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer ¿dónde? en todo lugar ay pastor yo pensé que eso era para el domingo en la iglesia déjate el uniforme de cristiano puesto toda la semana deja que ponte la colonia ponte la fragancia de Cristo no solamente para el domingo porque tú tienes un llamado tú tienes un llamado voy a saltarme un versículo producción proverbio 11 11 mira lo que dice proverbios 11 11 los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar esa es mi oración para cada uno de ustedes saben quiero hablar un poquito acerca del llamado y comisionar porque eso es lo que vamos a hacer hoy aquí yo no sé a qué pensabas que venías hoy pero hoy venías a un encuentro con el Señor a un momento en tu vida donde algo significativo va a suceder en tu vida espiritual es súper importante que comprendamos este asunto de llamado en nuestras vidas llamado no es solamente el que es pastor en la iglesia ministro no es solamente aquel que tiene un liderazgo en el ministerio ministro somos cada uno de nosotros llamado tenemos absolutamente todos los que somos hijos de Dios los que hemos sido es más y los que no somos tenemos un llamado pero tenemos que aceptarlo primero para poder acercarnos entender y comprender y descubrir ese llamado en nuestras vidas tú tienes un llamado a tu trabajo tú tienes un llamado a tu escuela tú tienes un llamado a tu familia a tu hogar a tu vecindario tenemos que comprender que esto es parte de la misión de Cristo digan conmigo misión hay un llamado más allá de nosotros mismos y la misión puede ser expresada a través de la iglesia por supuesto pero también puede ser expresada por medio de cada una de nuestras vidas en todos los contextos en todos los ambientes en todos los entornos en todos los lugares que nos encontramos especialmente tu lugar donde quizás más tienes tiempo y dedicas tiempo en tu semana cuando hablamos de un momento para comisionar hablamos de un momento para enviar es un momento para bendecir es un momento donde declaramos que Dios tiene un propósito y empoderamos a las personas tú eres llamado tú tienes un propósito es más Dios te quiere te va y quizás ya te ha empoderado para todo el llamado que tiene para tu vida nosotros nosotros tenemos una misión como iglesia nosotros tenemos una misión como familias pero tenemos una misión cada uno como individuos y tenemos que ser motivados a abordar esa misión y a ser movilizados por esa misión yo quiero hoy que ustedes sientan que como pastor los estoy levantando y les estoy enviando con propósito y con llamado antes de entrar a este momento especial de oración adoración y comisionarles quiero leer Mateo 28 la gran comisión muchas veces escuchamos eso la gran comisión aquí se encuentra en Mateo 28 voy a leer del 16 al 20 en mi tiempo de oración ayer aquí en la iglesia el Señor el Espíritu Santo me habló algunas cosas preciosas y de verdad que sentí que tenía que compartirlo con ustedes aquí en la gran comisión este es el momento la gran comisión es el momento donde Jesús está con sus discípulos y ya o sea ya como que les está diciendo muchachos me tengo que ir y ellos dicen no te vayas y él dice me tengo que ir pero los estoy enviando a una gran comisión que significa que tenían una misión pero una misión en conjunto comisión y hoy en día nosotros tenemos esa misma misión y comisión y como lo vivimos hoy en día 2021 lo vivimos cuando conectamos nuestra fe de domingo a nuestro trabajo del lunes a nuestra escuela del lunes a nuestra casa del lunes a nuestro vecindario del lunes Mateo 28 16 voy a destacar algunos puntos importantes dice versículo 16 los once discípulos fueron a Galilea a la montaña que Jesús les había indicado pausa digan conmigo el lugar porque hay un lugar de comisionar hay un lugar de propósito hay un lugar de llamado y hoy Dios ha elegido que este sea ese monte hoy iglesia vertical es un monte en la Florida hoy aquí en este día y en este momento hemos venido al lugar para ser comisionados y enviados luego dice en el 17 cuando lo vieron lo adoraron pero algunos dudaban y ahorita el equipo el equipo de alabanza es más ya se pueden ir posicionando escucha escucha lo adoraron pero algunos dudaban es lo mismo que sucede aquí ahora mismo ¿saben por qué? ahorita tuvimos un tiempo poderoso de adoración y quieren saber algo miren un momentico quieren saber algo muchos estaban adorando pero algunos también dudando en línea es lo mismo porque esto es igual para todos los que estamos en línea y todos los que estamos aquí pero fíjate estamos hablando de la gran comisión hay un lugar aquí vemos la respuesta ¿cuál es la respuesta cuando queremos ser llamados y aceptarlo? la respuesta es adoración por eso ahora en algún momento vamos a cantar una canción antes de ser comisionados y yo oro que cualquier espíritu de duda sea removido de sus corazones en el nombre de Jesús podemos creer y podemos tener fe mira lo que dice el 18 vimos el lugar vimos la respuesta el 18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo se me ha dado toda se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la toma para que vean hasta en el cielo y aquí en la tierra o sea no solamente aquí pero allá también pero aquí es lo que más no importa ahorita nosotros el poder vemos el lugar vemos la respuesta aquí vemos el poder el poder viene de Jesucristo a través de nosotros entonces 19 por tanto vayan pausa el envío estamos hablando de la gran comisión vemos el lugar la respuesta el poder y vemos aquí Jesús dice por tanto vayan el envío y hoy les vamos a enviar les vamos a comisionar así como Jesús lo hizo con sus discípulos hoy nosotros somos sus discípulos por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ahí está la misión ¿cuál es la misión? hacer discípulos de todas las naciones no dice y tienen que trabajar full time en la iglesia para que entonces puedan hacer discípulos hagan discípulos de todas las naciones bautizándoles ¿saben qué puso en mi corazón? cuando yo trabajaba en el hospital trabajaba con una venezolana con un argentino con un americano con un suizo con una alemana ahí es mi compañero de terapia porque a veces pensamos no, no eso significa para ir a no, no aquí en Florida es fácil esto hacer discípulos de todas las naciones ve a tu trabajo ve a tu escuela ahí están las naciones y cuando habla de bautizándolos en el nombre del Padre eso es una referencia a que hay un hay un cambio en su vida porque el bautismo es una referencia a arrepentimiento y vida nueva entonces ¿cuál es la misión? la misión nuestra es hacer discípulos y llegar llevarlos a un punto donde toman una decisión de tener una vida nueva y eso no sucede solamente el domingo no y después nos apagamos porque esperamos hasta el próximo domingo o me quito el uniforme porque ya no estoy en la iglesia no, no, no es en tu trabajo el lunes es en tu escuela el martes es en la casa el miércoles es en tu vecindario el jueves conectando tu fe de domingo a tu trabajo diario y después dice versículo 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes el mensaje mire nada más aquí el lugar la respuesta el poder el envío la misión el mensaje ¿cuál es el mensaje? enseñales lo que les he mandado lo que yo les he enseñado el evangelio mi palabra ojo y aquí está la clave y les aseguro estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo la promesa la promesa el Señor me mostró esto ayer en mi tiempo de oración el lugar la respuesta el poder el envío la misión el mensaje y la promesa y en Juan 20 21 mire lo que dice esto era justo cuando estaba con misión dice una vez más les dijo la paz sea con ustedes hoy se los digo a ustedes la paz de Dios sea con ustedes como el mira Jesús dice como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes entonces sopló sobre ellos y les dijo reciban al Espíritu Santo el poder la promesa entonces hoy le pido al equipo de alabanza que vengan conmigo y vamos a adorar un momento y después de después de este momento de adoración vamos a tener muchos líderes aquí enfrente y la instrucción que yo les he dado a ellos es que cuando ustedes vengan a ellos les unjan con aceite que es simbolismo del Espíritu Santo es un simbolismo de que el soplo de Dios está aquí sobre tu vida y que oren por ustedes no va a ser algo largo cada persona que lo desee va a recibir una oración quizás de un minuto dos minutos y esa oración va a ser una oración de enviar y de comisionarles y no importa si tú dices no me siento apto no me siento digno no te importa simplemente cree y ven en fe para tu oportunidad los líderes van a estar aquí en unos momentos y yo le pedí al Señor Señor que tu Espíritu Santo sea el anfitrión y el ujier porque algunos quizás subirán primero y de repente tú esperas y después viene cuando unos salgan otros entran quiero que se sienta una paz dulce del Señor en este lugar ¿estás listo para ser comisionado y enviado? vamos acá escucha la letra de esta canción te invito a que te pongas de pie conmigo vamos a adorarle a Él en este momento gracias Señor gracias Señor me entrego a ti Señor me entrego a ti Señor para que me uses me entrego a ti Señor díselo, díselo díselo a Él allá en casa en línea díselo a Él me entrego a ti Señor para que me uses me entrego a ti Señor oh, nos entregamos Señor en tus manos me entrego a ti Señor para que me uses me entrego a ti Señor me entrego a ti Señor para que me uses y aquí estoy me entrego a ti Señor Señor me entrego a ti 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 Señor para que me uses gracias Señor en este día en este día nos estamos entregando a Él y en este día como su pastor y como líderes en esta iglesia vamos a comisionarles bendecirles y enviarles le pido al liderazgo que ven al frente y ellos van a estar en sus posiciones y durante los próximos minutos mientras yo quizás guío un poquito de oración en general mientras el equipo de alabanza sigue adorando este va a ser un tiempo abierto para que tú vengas y seas ungido equipo de oración tengan su aceite listo el aceite es un simbolismo del Espíritu Santo y hoy queremos ungirte quizás en la cabecita o si prefieres en tu manito pero vamos a ungirte como un simbolismo de que hoy sales de aquí enviado y empoderado ¿por qué? porque hemos hablado del lugar de comisionamiento la respuesta adoración el poder la autoridad ha sido dada a Cristo el envío vayan la misión hacer discípulos y bautizar ayudar a que otros tengan cambios de vida el mensaje el evangelio la promesa el poder del Espíritu Santo siempre con nosotros Él siempre estará contigo ahí en tu trabajo hombres con hombres mujeres con mujeres este es el momento si tú deseas recibir esa oración y ser ungido este es el momento pueden proceder y yo voy a empezar a orar Señor en este momento nosotros declaramos que somos tus hijos y seremos enviados seremos enviados tranquilos tengan paciencia que cuando terminen ahí se va a abrir otra oportunidad gracias Señor porque hoy hay un movimiento importante hoy somos comisionados somos enviados hoy hoy el poder el poder y la presencia del Espíritu Santo nos llenan y recibimos y aceptamos ese llamado este es el lugar esta es la montaña así como Jesús le indicó a los discípulos este es el lugar esta es adoración la respuesta a Jesús a Jesús ha sido dado toda autoridad ese es el poder por tanto vayan decimos hoy ese es el envío vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo esa es la misión la gran comisión Señor ayúdanos a conectar nuestra fe de domingo y nuestra trabajo del lunes para todos los que están en línea oh Señor les enviamos a ellos en cada ciudad de los Estados Unidos cada estado en cada país del mundo ahí en línea les enviamos y les comisionamos para hacer la luz de Jesús en sus trabajos para hacer la luz de Jesús en sus escuelas para brillar su luz en sus comunidades este es un momento de poder este es un momento de unción un momento de unción aleluya entrego a ti Señor para que me uses me entrego a ti Señor aleluya aleluya me entrego a ti Señor para que me entrego Dios me entrego a ti Señor aleluya aleluya oh si Señor entrego a ti Señor para que me uses me entrego a ti Señor oh si me entrego a ti Señor para que me luces me luces y al que soy me rindo a ti Señor mi vida tuya es me acerco y quiero ver tus deseos para mi ser me entrego a ti Señor me entrego a ti Señor para que me luces me entrego a ti Señor oh si Señor me entrego a ti Señor para que me luces mi vida es mi vida tu es mía a ti te pertenezco me entrego a ti me entrego todo a ti gracias Señor envíanos mi vida no es mía a ti te pertenezco cada joven cada jovencita cada hombre cada mujer me entrego todo a ti mi vida Dios mi vida no es mía a ti te pertenezco Espíritu muere llena a ti me entrego todo a ti mi vida mi vida no es mía a ti te pertenezco me entrego a ti me entrego todo a ti me entrego a ti Señor gracias 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 me entrego a ti Señor para que me uses me entrego a ti Señor me entrego a ti Señor para que me luces me entrego a ti Señor me entrego a ti Señor para que me luces me entrego a ti Señor nos entregamos a ti Señor me entrego a ti Señor para que me luces que momento tan importante que momento seguimos adorando seguimos orando ahora mismo mira yo no sé si el enemigo ha intentado mentirte y decirte que tú no puedes que no eres capaz aquí hay un caballero si hay un caballero que necesita oración aquí hay un caballero enfrente yo no sé si el enemigo te ha intentado mentir de que tú no puedes de que tú no eres de que tú no tienes de que Dios no te puede usar es una mentira Dios te ama y tiene un llamado para tu vida si hay un hombre aquí hay un hombre ya ahí va acá hay otro hombre también eso Dios tiene un llamado para tu vida Dios tiene un propósito para tu vida y parte de ese llamado está conectado a tu trabajo está conectado a tu estudio está conectado a tu responsabilidad como ama de casa está conectado a tu vecindario a tu entorno Dios te va a usar Dios te quiere usar y hoy declaramos que hoy te enviamos como luz en las tinieblas te enviamos como sal de la tierra a ser el pastor de tu lugar de empleo a ser misionero en tu escuela a ser un agente de cambio y transformación a recibir la gran comisión si hay algún hombre que no ha recibido oración y quieres ser ungido aquí hay algunos hombres que están disponibles ya en breve vamos a concluir este momento pero este momento es importante si estás en línea esta palabra es para ti también te enviamos en amor como pastor como cobertura espiritual les enviamos y declaramos que el poder y la presencia del Espíritu Santo está en ustedes para lograr y hacer cosas mucho más grandes de lo que jamás has podido imaginar más impacto más vidas transformadas más impacto más alcance dile al Señor aquí estoy dile al Señor mi vida es tuya me rindo a ti aleluya que lindo aquí todavía quedan algunos líderes listos para orar vamos a cantarlo vamos a cantarlo un poquito más vamos a cantarlo con el equipo vamos levanta tu voz y adórale adórale este es un momento santo díselo dile me entrego Señor me entrego oh yeah entrego díselo me entrego a ti Señor para que me uses me entrego a ti Señor aleluya yes Jesus me entrego a ti Señor me entrego a ti Señor thank you Jesus gracias por lo que me entrego gracias por lo que estás haciendo me entrego me entrego es tu último momento si no has venido puedes venir ahora si estás en línea te bendecimos y declaramos estas oraciones sobre tu vida también gracias Señor gracias Señor gracias Señor aleluya enviado tú eres enviado porque tienes un llamado tú eres enviada porque Dios ha puesto propósito en ti juntos marcaremos una diferencia impactaremos vidas no es solamente un trabajo para ganar dinero es un lugar para ver como un entorno para causar impacto tú eres la sal de la tierra tú eres la luz del mundo tú eres un hijo de Dios tú eres una hija de Dios no importan los fracasos del pasado Dios está haciendo algo nuevo en ti hoy moviendo hacia adelante no eres la misma persona de ayer eres una nueva persona en Cristo Jesús y eres enviado eres ungido y empoderado y Jesús te dio la promesa y me la dio les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo que gran promesa reciban al Espíritu Santo reciban al Espíritu Santo vayan empoderados por el poder de la persona y la presencia del Espíritu Santo hoy Señor somos empoderados por ti Señor gracias por tu fidelidad gracias por tu llamado gracias por tus propósitos oh Señor somos una somos una familia somos una extensión de tu reino y tu presencia en este mundo gracias porque somos salvos no solamente para ir al cielo algún día en el futuro somos salvos para ser agentes de cambio para ser personas que transforman e impactan y tocan vidas en este mundo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor tus propósitos aquí se cumplen tus propósitos aquí se cumplen bueno vamos a cerrar en oración Señor hoy y en este momento específicamente declaramos que nos vamos de este lugar porque este es el lugar al cual tú nos llamaste hoy nuestra respuesta esta es adoración y Señor a ti se ha dado toda autoridad por lo tanto nosotros somos empoderados por ti y Señor tú dijiste por tanto vayan y aquí somos enviados hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo entendemos nuestra misión Señor que es apuntar gente hacia arriba para que sus vidas sean transformadas enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes ya sabemos el mensaje es tu evangelio es tu palabra y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo esa es la promesa gracias por la promesa de tu Espíritu Santo en este lugar y en nuestras vidas te bendecimos y te adoramos en el nombre precioso de Jesús amén 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 pueden tomar sus lugares gloria a Dios ¿cómo se sienten? ¿se sienten bien? quiero decirles que me siento orgulloso de esta iglesia y esta familia espiritual si vieron que hoy era un día especial una cita divina con Dios ustedes salen de aquí enviados por Dios comisionados por su iglesia y sus pastores que les amamos no sé si notan mi vasito de café mi tacita aquí mi taza dice Connecting Sunday Faith to Monday Work Vertical Church chévere ¿no? hubiera sido chévere si tuviésemos una para cada uno de ustedes tenemos una a la salida para cada uno de ustedes una tacita esta taza es para que no olvides este día ok esta taza es para que no olvides este día y recuerde siempre la importancia de conectar tu fe de domingo con tu trabajo del lunes es más queremos que esta semana en sus trabajos o en su bueno en la escuela no sé si permiten taza de café pero en su trabajo en sus casas se tomen una foto con su taza y nos taggeen si no sabes que es taggear simplemente ora o pregúntale a tu nieto o tu hijo taggeanos en redes sociales vertical social queremos que más gente te pregunte queremos que tú vayas al trabajo y que esto en tu escritorio alguien te pregunte oye eso que es ah no es que imagínate en mi iglesia hablaron de conectar invitación Dios te va a usar para impactar tu trabajo tu escuela y tu vecindario amén juicio lo que más gente me ha espero que más gente sea y y ¡Gracias!